Mira, puras montañas, puro arco, puro verde. Por lo que espero que no se me acabe el color verde. Pero hay de madera, hay de lluvia, hay de lluvia. Ya se entran como está, ya se coja. Lo es. Incluyendo al verbo. Incluyendo al verbo. Mira, mamá, un guiñado granjero. Granjero, mamá. Yo no recuerdo este camino. ¿La sierra de qué se llama aquí, papá? Aquí, este... Aquí se llama Comales, aquí. Y abajito se llama Puerto Genovevo. Y para allá se llama Mauricio. Pero todo esto es lo que le llaman la sierra, ¿no? Sí. Queriendo que no sea mucho tránsito de gente. Peligroso, entre comillas, ¿no? Es más que nada por la cantidad de gente también que sube y todo. Cuando tú estabas chiquito, trabajaba Chona con nosotros. Y Chona nos platicó de este accidente en un autobús. Se fue para allá. Porque no alcanzó a poder. Cuidado, cuidado. Te orillaste mucho. Te saliste del camino. Sí, ya. Además... Hablando de... Te subiste a la Piar. Fíjate. Agarré la curva de más, ¿no? Sí. Desarraste de más. Y sin venir. Carre. Más porque traes un mueble muy noble. No te distraigo con la plática. Aquí es un punto que se llama Comandis. Aquí es para allá donde me iba con mis amigos. Aquí es para allá donde me iba conmigo. Aquí es para allá donde me iba conmigo. Así es para allá donde me iba conmigo. ...toda la Sierra Madre Oriental. Entonces, ¿ustedes de muy chico... ...aprendió a subir por acá manejando? Pues sí, sí, sí. Por eso ya se sabe bien bien cómo... ...y luego, mis amigos, nadie quería traer vehículo. Ni Roger, ni Manuel, ni nadie. Nada más yo... Espacio, papá. Sí. Echa ese pedacito de descanso. Y al subir allá, vuelve otra vez la bajada. Está tranquilo porque no traigo ni gente atrás... ...ni gente adelante. Es que tiene más nitidez esta cámara... ...que los... ...que los binoculares. Sí, pero como no está estable, no tiene mucho caso. De hecho, mi pulso no es muy bueno tampoco. ¿No quieres que me pare tantito? No, 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 para nada. No, 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 para nada. No, no venía... ...no venía con idea de grabar. Fíjame, lo grabo, no pasa nada. Oh, papi. Cuando una vez... ...vingamos y tú estás manejando, ya tendrás un video grabado... ...para regresarse. Sí. Nomás es un solo camino, mija. Pero para alguien que nunca ha subido por aquí... ...sí hubiera la pena medio... ...ver a que se arrime de camino, ¿verdad? Uh-huh. Qué arroz que se les calientan ahí. Y, ya, ya, ya está. No, no sé, ya está. Por otro lado. Los caballeros, tus台os, tus allowés... Y, ya, ya. Los caballeros, tus Нуajos, tu competentas. O Esta cámara tiene un 42 de acercamiento Tenía una yo de 50 Fíjate antes O creo que la tengo ahí todavía en la casa ¿Y cómo se mide eso? No, ahí te lo dice la cámara El 42 por ¿Pero qué es el 42? Ah, que la imagen te la puede hacer 42 veces más grande ¿Sí me explico? Creo que tú ves así como un centímetro Usted lo puede hacer 42 centímetros Ay, güey, te estás abriendo un chingo No, pues claro, porque puede venir claro Ok Ya vamos a llegar a Puerto Genovevo Donde se corta para Matacanes Donde se corta para vosotros I want to hear you No, eso si No, eso Dios Un saludo. Frena con motor, para ir hacia el camino de Matacanes, esta malo, no esta muy bien. ¿Usted ha ido sobre Matacanes? Si, de aquí vine con amigos y yo me fui corriendo hasta allá, 9 kilómetros y 9 de regreso 18. ¿Y se metió al agua y todo? ¿Se hizo todo el recorrido? Todo, si. ¿Y que tal? Muy rico, mi hijo. Hay partes honditas y como yo no se nadar, yo me agarraba un mecate aquí a la cintura y ahí me llevaban jalando. Abuelo, dices que no sabes nadar? No, no se, mi hija. ¿Entonces por qué en la alberca en la posada si podías? Hago intentos pero es poco lo que se, muy poquito. Estabas, estabas parado en el piso de la alberca. No, a veces, no ocupo. El no saber usar los frenos, miren, toda una familia. Venían de Houston, ahí están. Vienen frene, 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 se calientan las balatas y luego ya no detienes el vehículo. Eso fue lo que le pasó a una señora. ¿Hace cuánto? Hace como unos siete, ocho años, yo creo, o menos. ¿De la familia esa? Es que no cualquiera viste para acá. Muchos coches se averían, mi hijo, aquí. Si no sabes manejarlo y traes buen coche, en buenas condiciones, es muy peligroso. Hay veces que con un carro nuevo, si no sabes manejar, el venir nada más con el pie en el freno, toda esta bajada, uff. ¿Destruye el freno? Destruye el freno. Se calienta la balata, se chorrea y luego ya no te agarra nada de freno. Por eso debes venir, dice, frene con motor. Y vienes en un cambio fuerte, frenando mucho con el motor, miren. Aquí yo le puedo quitar el pie al freno y aunque sea de bajar, ahí va detenidita la camioneta. Cuando agarra mucho vuelo, le doy una detenidita. Pero mira, ahorita ni freno uso, va frenando con el motor. Entonces, ¿qué recomiendas para ir por esos cursos? Mande. ¿Qué recomiendas para ir por esos caminos? Lo que te acabo de decir y practicarlo a lo mejor antes de subir aquí. Frenar con motor, hijo, en esas bajadas. ¿Qué recomiendas para practicar con motor? Frenar con motor. Frenar con motor. Frenar con motor. Son cambios especiales que tienen los coches, mi hijo. No todos los coches lo tienen. No todos los coches son tan especializados en eso. Este coche, esta camioneta en particular, tiene tres, tres cambios para frenado con motor. La vagoneta creo que tiene dos, máximo tres, pero no es tan fuerte. Y requiere una buena transmisión, lo que le llaman. Transmisión, ¿verdad? Que esté en buenas condiciones. Más camioneta para subir. Y de preferencia que sea un vehículo diseñado para este tipo de caminos o de retos, ¿verdad? Por ejemplo, la camioneta que tenemos nosotros, la minivan, pues no está diseñada mucho para esto. Se puede tronar. Sí. Cuidado. ¿Te animas a que suba este video a YouTube para que le siga a otra gente? La clasecita. Como tú me digas. Dime los nombres. Tienes que ser Tia Silvia, Tia Silvia. Hasta ahorita no han dicho nada indiscreto, ¿no? Tia Silvia. A lo mejor si lo subo. Sí. Papá, Dime. Esto te van trece minutos de bajada. Aquí ya casi se acabó lo peligroso, ¿no? Ya. Aquí está, no podemos ya. Ya. Ya llegamos a la novelera. ¿Llegamos a la novelera? No, no. Qué rápido. Catorce minutos, de hecho. En un minuto más estamos en la novelera. Qué loco la de caballo. Vamos a llegar lo más a tiempo a la casa. Aquí ven en Chile del Monte. Estas son calles seguras. Sí. Mira cómo viene de carros de abajo hasta aquí. Me gustan las calles seguras. Aquí es lo más complicado. Un caballo. Es chiquito. A lo mejor me entretengo tantito ahí con un señor. Si está en su casa. ¿Este el caballo no hay? Dos, tres minutos. No. Ay, pero ya no se volvió a ir allá con el señor. A la... A la laguna. No, ya no. No. Porque como no estaba, a lo mejor se vino acá con su hermano. Y él también puede venir si necesitara algo. No. 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 Él al ver la puerta abierta sabe que hay historia. No. 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 Ojo, yo me pase. Que con ese señor. No me quiero pasar. No. Aquí he volteado. Es una casa amarilla esa. Bueno, voy a parar esto. No, sigue cola de caballo. Cuanto le falta cola a caballo, pa? Cinco minutos. Gracias.